¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Dos, tres años, eran pocos, eran pocos los SDRs, eran, hace cuatro años había 50 SDRs en Latinoamérica, hoy hay más de 2.000 en solo cuatro países, ese es un dato que les comparto hoy. Y bueno, es difícil ganar la atención, ¿no? Hay que saber ganar la atención y hay que saber la dinámica de cada canal. Así que, lo que vamos a hacer hoy, ahora les voy a compartir una pequeña presentación para poner un poquitito las reglas, las normas hoy de conducta. Nada, chiste. Vamos a ver un poquitito de qué se va a tratar la presentación de hoy. Antes de presentar a los panelistas, lo que me gustaría, mientras todos se conectan, es que por un lado me cuenten desde dónde están, qué cargo ocupan y qué desafío tienen la hora de prospectar. Así que seguramente haya mucha gente de la comunidad acá en vivo, conectada, que se conozcan por el Slack. Así que aprovechamos esta oportunidad para que cada uno comparta. De paso, aprovecho para contarles que si se tienen que ir o algo, va a quedar grabada la presentación. Así que quédense, no se preocupen, en este mismo enlace va a quedar grabada la presentación y pueden acceder después para verla. Y el otro punto es, si vamos a llegar hoy, mi pregunta es si vamos a llegar hoy a los 1.000 suscriptores. Tenemos cerca de 900 suscriptores. Primera reunión, estamos por llegar a los 1.000, así que si le quieren dar un follow, un suscribir, ahí al botoncito que está abajo, ¿no? Que dice suscribirse, ¿no? Que está, no lo encuentro yo, imagínense. Ah, podría ser porque estoy suscripto, pero bueno, si bien hay un botoncito de suscribirse al canal, suscríbanse y van a ver que cuando entran a YouTube, lo que va a estar bueno es que les va a aparecer cuando entren en YouTube, porque ver algún video les va a aparecer como yo sugerir alguna primera reunión, así que de paso ven y se ven un videíto. Así que bueno, vamos a ver. Ah, mirá todos los que están, ese DR España. Uy, qué locura, qué cantidad de gente, me encanta. Andrés, CEO, pasante. Ah, eso yo soy pasante de dónde viene, me dice. Pasante es como práctica, yo soy el único en primera reunión acá full time, así que nada, soy CEO, pasante, estoy pensando en la estrategia y estoy mandando un flyer también, así que acá estamos. Luis Miguel, Cam, hola, felicitaciones de Damián, Lorena es de Talana para Chile y Perú, SDM, Iván de Clienti, trabaja desde Argentina, Team Leader, Lautaro, Head of Marketing, gracias por el trabajo, Geo Victoria Chile, SDR, bueno, muchos SDRs tenemos acá, Ubook, donde trabaja Ellen, también tenemos ahí a Ana Laura, así que bueno, vamos a ver. Sin más, no quiero robar más tiempo, quiero hablar de los protagonistas de hoy, así que que están acá en la presentación. Estos son los panelistas que voy a presentar, la primera es la gran Reggie, que creó el canal de SDR Managers en primera reunión, Reggie Lara Kuti, ella es SDR Manager de WISB, trabajó dos años como SDR y después ya tres como Manager, lideró tres SDRs en uno de sus trabajos y ella trabaja mucho con el mercado de Europa y trabajó también con Latam y Estados Unidos, así que bienvenida Reggie, ¿cómo va eso? Hola, gracias Andrés, todo bien, ¿y tú qué tal? Todo bien acá, bienvenida. Vamos ahora con el segundo, que también lo conocen, si vieron, si siguen comunidad primera reunión, vieron por ahí una entrevista muy, muy copada que hicimos con él, si no se las recomiendo que después la busquen, él es Gera, Gerardo Teixeira, él trabaja como Account Development Manager en Plum, ya trabaja hace más de tres años como SDR, y siempre o casi siempre trabajó con mucho foco en el mercado de Estados Unidos, así que le vamos a preguntar eso ahora, bienvenido Gera, ¿cómo andás? Hola Andrés, gracias, hola a todos, ¿cómo están? Bien, ¿siempre trabajaste con Estados Unidos como mercado principal? Sí, siempre, o sea, en realidad tuve varios roles en ventas B2B, pero cuando, digamos, arrancó mi carrera más seria siempre fue para Estados Unidos. Bien, perfecto. Bueno, y ahora vamos con la tercera persona también, seguidora de primera reunión, yo me acuerdo de los primeros webinars que venía, y una vez me dijo, no, cuando entré en mi primer trabajo de SDR, vino mi jefe y me dijo, mirate todos los videos de este canal, así que ella era SDR, me acuerdo que Nivelat era la empresa, algo así, y bueno, terminó siendo coordinadora de SDRs, y ahora trabaja como Team Lead de SDR en Book, que si no vieron alguna vez Book, es una empresa que trabaja en un software de gestión de recursos humanos que está creciendo en toda Latinoamérica, así que lidera todo el equipo de SDRs de Chile, ella, los cinco SDRs que están en Chile, que ahí veíamos que estaban a Laura, por ejemplo, en Conectada, trabajó también dos años como SDR, aprendió mucho en primera reunión y trabaja principalmente con el mercado de la TAM, así que, Ellen, bienvenida también a este panel. Hola, gracias Andrew, hola a todos. Bien, perfecto. Bueno, acá voy chequeando, siguen cayendo un montón de preguntas, espectacular. Vamos a ir entonces, con el primer punto de hoy vamos a arrancar, con la agenda, ¿no? Entonces, la agenda de hoy tenemos cinco secciones. El primer punto es, vamos a estar viendo un poco de todos los canales, pero vamos a tener un pequeño debate de por qué es importante ser multicanal también, ¿no? ¿Por qué no solamente hay que ir a LinkedIn o solamente por mail? ¿Cuál es la importancia de eso? Y después vamos a atacar cada uno de los canales, como es el email, como es el teléfono, como es LinkedIn, y al final hay una sorpresita que la gente que sigue primera reunión venía preguntándose un montón y se va a anunciar al final de la charla, así que estén atentos hasta el final. Así que, bueno, vamos a arrancar con la primera pregunta, que es ¿por qué ser multicanal? Yo voy a dar mis dos centavos acá y hay un punto súper importante que es no todos los canales, o sea, no todas las personas están en todos los canales, y también, esto es como, yo siempre digo que cuando uno hace prospección está haciendo una campaña de marketing uno a uno, ¿no? Entonces, si uno, por ejemplo, ve, si Coca-Cola hiciera publicidad solamente haciendo ads de YouTube, uno pensaría que Coca-Cola, solo pensaría en Coca-Cola en ese momento y diría, bueno, es cuando entro a YouTube está Coca-Cola. Pero Coca-Cola te termina haciendo de la publicidad en vía pública, cada vez el partido de Argentina, de fútbol o de cualquier selección y está esponsoreado por Coca-Cola, ¿no? Entonces, como que estar en los diferentes canales hace que vos inconscientemente creas, sientas y conoces esa marca de algún lado. Esto pasa también con las personas, o sea, si yo te agrego a LinkedIn y después te mando un mail, o sea, si decís, voy a darle muy fuerte al mail y te agrego primero a LinkedIn, tu nombre me va a sonar de algún lado. Entonces, ya una primer parte de lo que me llega, que es el nombre y el asunto, ya el nombre, digo, esto me suena de algún lado. Después del asunto vamos a ir a que sea mi interés. Y eso también se complementa, ¿no? O sea, lo mismo cuando llamás por teléfono. Si cuando llamaste por teléfono, por ahí mandaste un mail antes, también les va a sonar, o sea, o no te van a decir, mandame un mail con más información, sino ya te van a decir, ah, sí, ya viste mi mail, sí, ah, sí, bueno. Bueno, entonces, por eso es importante tener en cuenta eso y también esto que contaba en un post de LinkedIn. O sea, hay gente que, no sé si contaba el caso, lo conté en LinkedIn o no, en el posteo, pero, por ejemplo, ah, lo conté en Instagram. Mi esposa tiene una expresa de construcción y ella entra a LinkedIn dos veces por mes. Una es cuando yo le pido que tenga un post que quiero que le dé un like porque necesito que se viralice, ella entra y lo ve. Y el otro día le pedí eso con el curso y tenía 80 solicitudes de conexión sin contestar y como 80, no, como 30 mensajes también sin contestar. Ese era el número. Claramente nunca los va a contestar. Entonces es, ¿tiene cuenta en LinkedIn? Tiene cuenta en LinkedIn, pero no lo usa siempre. Entonces, por eso es importante que no nos confiemos mucho en un canal porque las personas, por más que, no es que todas las personas de la industria van a estar en ese canal, sino que va a ir variando. No sé si ustedes, chicos, perdón, estoy yendo muy rápido, porque tenemos mucho contenido, pero no sé si ustedes tienen algún punto más de por qué creen que es importante pensar en varios canales a la hora de prospectar. Yo creo que es porque, bueno, de hecho lo voy a decir después, es importante y es difícil captar la atención del prospect y si no te ven todas partes, como tú has dicho, es imposible que te respondan. Entonces es la belleza de prospectar, se puede decir. Sí, para mí también tiene que ver con el hecho de que también es cada vez más difícil llegar a donde está el prospect. Entonces, no sé, por ejemplo, vas heavy con email, pero tus emails llegan a spam o llegan a otra casilla directamente. Bueno, tenés LinkedIn, no sé. O vas a LinkedIn, vas fuerte en LinkedIn, pero es como el caso de tu esposa Andrew que entra una vez cada dos meses y, bueno, tenés otros canales como para tratar de captar esa atención también, como decía Reggie. Claro, y lo importante es que genera conocimiento, que es lo más complicado al momento de prospectar. Me encanta, me encanta. Ahí Mauricio, por ejemplo, dice, no a todos les gusta LinkedIn, no a todos les gusta el teléfono, no a todos les gusta el correo, tal cual. Así que totalmente adherimos. Hay 150 personas conectadas, creo que es un récord de cuánta gente estuvo conectada en vivo a los webinars de primera reunión. Así que súper agradecido con todos ustedes. Así que, bueno, vamos a arrancar con prospección por correo, así que le vamos a dejar, vamos a traspasar el mando a Reggie para que cuente un poquitito de su experiencia y sus consejos para correo electrónico. Hola a todos. Pues yo creo que el mundo ha cambiado bastante en todas las empresas, o sea, independientemente de la industria que prospectéis vosotros o del buyer persona que os refiráis, es cada vez más difícil que el prospect te eche cuenta, por así decirlo, te dé atención. Entonces, cuando mandamos e-mails, tenemos que tener en la mente de que no únicamente va a recibir nuestros e-mails de prospección, va a recibir lo de sus compañeros, lo de sus clientes, pero también los de otros es diar. Entonces, es muy importante, yo creo que el consejo más importante es que tengáis mucho cuidado con el título y con la primera frase que pongáis, porque tiene que ser algo que le llame la atención y que diga, ¿qué es? Lo tengo que abrir. Yo, por ejemplo, lo que yo uso es, por ejemplo, poner el día de la semana con el que me quiero reunir con ellos, o siguiendo un consejo de él en poner, no poner nada, no poner título, por ejemplo. Sea lo que sea, pero que consigamos captar la atención del prospect. Perdón. Y también evitando cosas como quería saludarte, porque ahí básicamente nos damos cuenta de que no te conozco de nada y si no te conozco y no tengo tiempo, pues, ¿qué voy a hacer? Borrarlo, ¿no? Como cualquier haría. Después, sobre el tema del título también, que estaba pensando, sobre el tema del título también es importante, según dice, por ejemplo, Seyslove, no sé si lo conocéis, es poner, por ejemplo, tu empresa por mi empresa, o poner máximo tres palabras, son cosas psicológicas, pero poner máximo tres palabras de título. Después, hablando sobre el cuerpo del email. Ahí, Richie, te hago una pregunta antes de seguir. Dijiste dos cosas claves para mí, que uno es, estamos compitiendo, esto es importantísimo, o sea, no estamos compitiendo contra nuestros competidores, estamos compitiendo contra un montón de CDRs y es más difícil captar la atención. Ese me parece un insight súper copado. Sí, me di cuenta, yo misma prospectando, tal cual, sufriendo me di cuenta, así que sí, eso es así. Luego, dime. Y una cosa más es, claro, esto de la primera línea tiene que ver, porque, no sé, yo pienso en esto en Gmail, que me llega el asunto en negrita, y al costado ya me aparece como el mail ya empezando, ya esa primera redacción del mail, entonces, claro, eso es lo que la persona está viendo en el correo, sobre todo los que, bueno, en Outlook también, te figura así que los dos servicios más importantes son Gmail y Outlook. Claro, está bonito. Bueno, me encantó, vamos a seguir con los siguientes tips para mail, perdón, tenía que marcar eso, pero me había que ver. Es que es realmente muy importante, yo creo que no le damos suficiente énfasis. Luego, hablando sobre el contenido del email, tiene que estar centrado siempre en el cliente, no centrarlo en, o sea, centrarlo en el dolor del cliente, los pins, y no centrarlo en las funcionalidades de nuestro email, porque, o sea, de nuestro producto, porque evidentemente no les va a importar. Es decir, cuando vosotros releís el email, tenéis que pensar, ok, el prospect se queda con la idea de que le voy a ayudar a conseguir más dinero, a conseguir más tiempo, a conseguir lo que sea, pero en ningún caso decir cosas sobre vuestro producto, porque no les va a importar, básicamente, que realmente ellos te tienen que quedar con el mensaje de lo que consiguen gracias a vuestro producto, ¿no? Luego los emails, tener en cuenta que tienen que ser cortos y concisos, porque nosotros leemos de manera, no sé cómo se dice, perpendicular, bueno, leemos de esta forma, entonces vamos leyendo básicamente lo más importante de cada email, y si son muy largos, vamos a hacer, y lo vas a borrar directamente, porque te da pereza leerlo, básicamente, y todo lo que vayas escribiendo, que añada, que añada valor, es decir, no repitas, me gustaría hablar contigo, porque no sé qué, no sé qué, y al final del email, me gustaría hablar contigo, me encantaría hablar contigo, por una vez, porque evidentemente está bien, pero, pero sí. Luego recomiendo herramientas como Lavender, que es gratis, la versión para que te cualifiquen los emails, y te va diciendo, pues tienes, no sé, 90 puntos, mejora esto que estás dando mucho de ti, o mejora la puntuación, mejora la puntuación, y te va diciendo bastantes cosas. Luego, Reggie, perdón, estoy muy interrumpidor, pero, de hecho a los chicos, si se les ocurre también, hay una pregunta muy buena de Katy, que la perdí, porque hay muchos chats acá, dice, ¿podrían dar un ejemplo de cómo debía ser el asunto y la primera línea? ¿Tiene algún ejemplo que se les ocurra de mails que manden, que aprovechan eso para captar esa tensión? No sé si queréis vosotros o vos y yo, chicos. A mí, perdón, lo que siempre me ha servido es como, al asunto corto, como decías vos, Reggie, tres palabras, cuatro, como mucho, y que sea algo que capta la atención, o que sea algo que se camufle como si fuese un mail interno, como un mail más que tiene que ver esa persona. Volviendo al tema de Lavender, que vos decías ahí, una de las cosas que dicen los chicos de Lavender es que, bueno, que, digamos, los prospectos ven su bandeja de entrada como una to-do list, o sea, cada mail es algo que ellos tienen que hacer. Entonces, que tu mail se camufle ahí adentro, y cuando entren ese mail, bueno, sea muy corto, porque lo escanean, muy poco, pasan muy pocos segundos viendo ese mail, y bueno, que haya algo ahí que lo llame a, responderte aunque sea, sí, dale, reunamos, whatever. Y en cuanto a la primera línea, para mí, tiene que ser algo que muestre que vos, digamos, sabés con quién estás hablando, en el sentido de que, sabés que es relevante para ellos, aunque sea, o sea, puede serlo personalizado en el sentido de, ok, sé que, no sé, te gusta tal cosa a nivel personal, o relevante en cuanto, de forma profesional, ok, no sé, sé que como Head of Operations tenés este problema. Entonces, como arrancando así, como que para mí, cuando lográs el mayor impacto. Bien, buenísimo. Bien. La personalización en la, sí, que la personalización en la primera línea es clave. Y por lo general, la persona, cuando le llega un email, ve la primera línea y la última, y con eso ya tiene una idea de qué se trata el correo. Entonces, eso es súper importante. Y en cuanto a los asuntos, lo que mencionó Regi, que no usar asuntos, aunque uno piensa que es algo muy loco que no da resultado, realmente lo da, o usar asuntos de dos palabras. Por ejemplo, ahora últimamente nosotros estamos utilizando saludos y el nombre del prospecto. Atentamente y el nombre del prospecto. Y eso, aunque suena muy básico, da resultados porque sale de lo común. Bien, me encanta. Che, no, y lo otro que me pareció interesante del to-do list, es claro, yo pienso eso, yo llevo un mail, y yo tengo la metodología de inboxero, o lo archivo, o hago algo. Entonces, si es muy difícil responder también, es como que también es muy posible que lo pases archivado, digamos, ¿no? O lo dejes ahí muerto en tu lápia, como es, en tu cementerio de emails. Ahí toca un tema súper bueno, de hecho, el tema de la personalización, que creo que alguien también lo preguntó antes, ¿cuándo personalizar? ¿Cómo personalizar? A ver, no siempre puedes personalizar, evidentemente, porque no sabes si la persona va a interactuar con tu email o no, no sabes si la persona va a abrir su email, un poco como la esposa de Andrés. Entonces, ¿qué es lo que recomiendo yo? Primero, mandar un email normal, general, pues preguntando, oye, ¿quién es el que se encarga de dolor? Y ya luego, cuando ves que la persona abre el email, ya empiezas a personalizarlo, pues poniendo lo que habéis dicho vosotros, ¿no? Algo sobre la industria, algo sobre la empresa, lo que sea. Y para ello también recomiendo herramientas como SalesLoft, por ejemplo, que te da, te dice básicamente si se puede abrir o no, si abren, perdón, o no los emails, si interactúan con ellos. Y también muy importante, lanzado con esto, el tema del follow-up, es decir, no mandar un único email, por favor, chicos, es muy importante que mandéis más email, porque, porque, lo estoy haciendo, esa parte de un tema, planté, porque, 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 a lo mejor estoy muy interesada de más gente, yo soy tu prospect, estoy muy interesada en tu email, lo leo, y alguien me llama, o alguien me manda un Slack, o lo que sea, se me pasa completamente tu email, se me pasa a responderte, y si no eres constante, lo que te decía, no vas a ser, no vas a salir de esa cantidad de emails, que yo estoy recibiendo, ¿no? Y, entonces eso, persistance is the key, como se dice en inglés, y luego, otros tips que os puedo dar, pues es, por ejemplo, leer los emails en voz alta, dale, dale, ¿para dónde, Andrés? Leer los emails en voz alta, es decir, ver, básicamente, que tú mismo te des cuenta, si el email tiene sentido o no, también leerlo en el móvil, o sea, mandarte al móvil, y verlo, si tú ves que te cabe en el móvil, quiere decir que el prospect, tiene la capacidad, entre comillas, de leerlo, también, por ejemplo, mandar vídeos, como decía antes, para destacar un poco, sobre todo, esos emails que los prospectos reciben, por ejemplo, la herramienta Vidiar es súper buena, es un poco costosa, pero bueno, si tenéis el presupuesto para hacerlo, ¿por qué no? Respecto de la tasa de respuesta, que un email debería de tener, que eso, hay bastante gente que ha respondido, va a depender muchísimo, en la industria en la que estéis cada uno, pero bueno, alrededor de un 10%, en general, 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 estaría bien, y también va a depender mucho de la persona a la que os refiráis vosotros, ¿no? De vuestro buyer persona, y ya por último, me gustaría dar un consejo a los SDR manager, a los founders, a los head of sales que estén aquí, es que todos los emails de prospección, mensajes, LinkedIn, en general, lo que recibáis, lo compartáis con vuestros SDR, porque muchas veces les decimos, porque muchas veces les decimos, hace esto, haz lo otro, tal, pero ellos no se dan cuenta hasta que no lo ven en la realidad, por así decirlo, y es una práctica que hemos incorporado a nosotros hace poco, y que les está, pues, ayudando bastante a entender sus propios errores, así que yo creo que esos serían los tips que podemos dar sobre los emails antes. Me encanta, bueno, estamos súper ajustados del tiempo, y queríamos meter todo rápido, pero hay una pregunta que alguien hizo ahí, y que están las preguntas recurrentes, si quieren, la tomo yo, si quieren complementar, pero, que es, ¿cómo evitar caer en spam? y uno se pone a pensar en la lógica de por qué uno cae en spam, uno es porque hay como dos grandes cosas, yo creo, que corríjame si bien algo más, pero, uno es que estamos dando señales raras a los servidores, como que de golpe no mandábamos mails, contratamos una herramienta de automatización, y pasamos de mandar 50 mails a mandar 10.000 mails, entonces eso levanta una alerta en los servidores de correo, y el otro es que la gente los está marcando como spam, entonces, ¿cómo atacamos cada uno? Bueno, la parte técnica de esos saltos, ahí como alguien dice, está en las herramientas de Mailworm, que lo que empiezan a hacer es empezar a subir el volumen de correos que se envía, para que los servidores entiendan que tu casilla está mandando correos, que ahí existe el Mworm, Mailworm, Reply.io, que es partner de primera reunión, y hay un descuento en la herramienta, tiene su herramienta de Mailworm, y eso les permite eso, para calentar el servidor y darles indicación, lo otro también importante, es que lo más importante es que el correo sea relevante, entonces, ¿cuáles son? Y esto aplica a teléfono, a mail y todo, es, un punto importante es definir muy bien tu cliente ideal, tu nicho, y saber que le vas a ir a hablar a ellos, entonces, no podés mandarle a un director de finanzas, un mail hablando de marketing, solo porque levantaste una herramienta a 500 correos, y le mandaste, esto lamentablemente no funciona automático, entonces, cuanto más anichado trabajes, y vos puedas comunicar ese nicho con sus palabras, sus tecnicismos, más va a ser tu tasa de que te respondan, y después lo otro es esto que hablamos, estos consejos, del tono del correo, de mostrar que los querés ayudar, de mostrar, de darle alguna información relevante, algún insight, eso es lo que hace que te eviten ahí, no sé si ustedes tienen algún otro tip. Sí, también, cuidado con mandar links, cuidado con mandar muchas imágenes, esas cosas también, pueden hacer que, que un servidor te detecte como spam. Perfecto. Bien, bueno, vamos ahora sí, con, la parte del teléfono que a mí me encanta, yo, casi toda mi carrera prospecté por teléfono, y, y me parece que es algo, algo súper interesante, pero ahora, va a conversar un poquitito sobre, sobre eso. Entonces, no sé si tenés esta pregunta para arrancar, para hacerla a la audiencia, ¿no? Sí, la idea es que vayan pensando, a raíz, se va dando esta conversación sobre el principal desafío para empezar a llamar, como es liar, pero igual me gustaría iniciar la conversación hablando del miedo. Ahí, Andrew, no sé si puedes dar a la, a la siguiente. Porque, el miedo, es un pequeño factor que aquellos que han iniciado, o estar por iniciar las llamadas, lo han sentido. Igual, yo también lo sentí cuando estaba recién iniciando mis primeras llamadas, porque, claro, actualmente no estamos acostumbrados a llamar, y más bien preferimos enviar un WhatsApp, para no molestar a la otra persona. Dale, Ana. ¿Qué pasa si les digo que si eliminan el miedo y se atreven a llamar, su efectividad y productividad podría aumentar gracias a esto? Porque, claro, cuando conectamos, nos permite tener una conexión más humana con el prospecto, y resolvemos en minutos lo que nos hubiese costado tal vez varios intercambios de mensajes. Entonces, ¿cómo esto lo podemos lograr? Dale, Ana. Lo principal es con actitud y confianza al momento de comentarle al prospecto, cómo tú lo puedes ayudar, con una tonalidad de voz que genere cercanía, y marcas en palabras que tú quieras destacar. Siempre les digo a los ESIAR que nadie los está viendo, por lo tanto, pueden reírse, pararse, realizar muchos gestos, porque eso también los va a ayudar a sentir más confianza, y que la llamada salga mucho más natural. Pero todo lo demás va a generar un efecto en el prospecto, si es que tú como ESIAR crees en el producto o servicio que estás ofreciendo. Porque cuando tienes esa claridad, sabes que con tu llamada vas a ayudar al prospecto, y no lo vas a molestar. Por lo tanto, eso también te va a ayudar a lograr manejar objeciones, porque vas a tener el conocimiento que gracias a tu producto, vas a poder ayudar y mejorar el trabajo en esta persona que trabaja en el mundo B2B. Entonces, Andrew, si puedes ir a la siguiente. Cuando todo lo anterior que mencioné está ok, te vas a dar cuenta que las llamadas van a ayudar a que tú tengas una mejor cercanía con el prospecto, y llegarás mucho más rápido a él o a ella, y que por sobre todo, que es algo que siempre a los ESIAR nos preocupa, vas a poder calificar mejor tu reunión, porque vas a tener mayor información. Entonces, en las llamadas, la idea es no atacar al prospecto con información de la empresa, lo que también está alineado con lo que comentaba la regia en los correos, sino que más bien escuchar sobre sus dolores y tener una conversación más bien abierta. Y entonces ahora, ya que trabajamos todo lo anterior, estamos listos para utilizar una estrategia multicanal, que también es lo que está alineado esta conversación. Entonces, es ideal que al momento de, antes de hacer una llamada, agregues el LinkedIn a tu prospecto, le des un like en un par de publicaciones, y le envíes un correo, para que la llamada ahora ya no sea tan fría, sino más bien esté tibia. Y esto sería, ¿bajo qué propósito? Y ahora voy con los tips para la llamada. Cuando llames a un prospecto, pregunta por su nombre, para confirmar que esta persona aún es dueña de esta línea, porque a veces cuando las líneas son de empresa, van cambiando de persona. Y cuando te presentes, te recomiendo que, a lo más sea en una oración, porque esto debe pasar en un segundo plano. Al prospecto no le interesa quién eres, ni de dónde eres. Entonces, acá viene el efecto de la estrategia multicanal. El prospecto va a responder, ah, sí, cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar? En el mejor escenario. Porque tu nombre y tu empresa, ya lo reconoce, dado que lo estuvo viendo y escuchando, en varias partes, gracias a ti. Entonces, ahora viene lo más importante, que es generar empatía en el prospecto, siempre preguntando, si se encuentra en un mal momento, o si tiene unos minutos para conversar. Y algo que yo lo recomiendo al 100%, es mencionar, sé que te estoy llamando de la nada. Porque es verdad, seamos sinceros, estamos llamando de la nada a ese prospecto, y al decir esta frase, estamos apuntando mucho más a la empatía. Y ahora viene la razón de la llamada, que esto es, ya lo tienen que hacer sí o sí, comenzar con una pregunta abierta. Por ejemplo, ¿cómo están gestionando actualmente los procesos de, en la empresa tanto? ¿Cuál es tu mayor desafío en la empresa tanto, dependiendo de alguna área funcional? Y realizar esta pregunta abierta, va a generar, o sea, tiene como principal objetivo, dos. Uno, confirmar que este prospecto sigue trabajando en esa empresa, y dos, hacer que el prospecto hable. Hable, hable, y se explaye sobre sus dolores, sobre su situación actual, etcétera. Entonces, ¿qué debe hacer el SDA? Mantener una escucha activa, para luego proceder a conectar su dolor, con la solución que ofrece, ya sea en su producto o servicio. Bueno, en el camino pueden aparecer ciertas objeciones y otros temas, esto sería como el escenario ideal, pero eso es, igual son temas que podemos ir hablando más adelante. Entonces, ¿cuál es el siguiente tip? Agendar la reunión en la llamada misma, indicar fecha y hora, y enviar la invitación mediante la herramienta que utilicen en el momento, para dejar todo confirmado y coordinado, y el prospecto sienta un compromiso de por medio de lo que se acordó. Luego de eso, al momento de terminar la llamada, hay que enviar ciertos compromisos, porque las llamadas en frío, es típico que el prospecto tal vez tira una información, una información adicional, etcétera. Entonces, enviar todo en tiempo récord, hará que exista una sincronía en los compromisos del prospecto, y tú como SDA. Entonces, el prospecto va a saber por qué agendó esa reunión, y por qué fue la llamada. Entonces, cuando llegue el momento de la reunión, se va a acordar, porque eso le generó valor. Ahora, algo que también es muy importante, es traspasar la información valiosa a la contraparte, ya sea Contexecutive, Sales Manager, etcétera, porque esto es importante para que el prospecto no repita información en la reunión comercial. El SDA ya le preguntó sobre los dolores, ya averiguó cuáles son, y la idea es que exista una conexión para que el prospecto sienta que uno está preocupado de su dolor y también tenga una buena experiencia de compra. Y, finalmente, realizar un seguimiento, por el canal que prefiere el prospecto. Y acá volvemos a la estrategia multicanal. Llamamos al prospecto, le enviamos correos, le enviamos mensajes por LinkedIn, y ahora viene la pregunta, ¿por dónde quieres que tú prefieres que te recuerde esta reunión? En el caso de que diga llamada, la idea es llamarlo no para preguntarle si va a asistir o no, sino que para comentarle que ya está todo listo y preparado para que asista, porque así nos dejamos un espacio para que diga que no va a asistir. Bueno, y ahora después de haber dado estos tips, Andrew, ¿vas a decir algo? No, perfecto, no, que ese tip me encanta, el de típico ese, che, vas a ir a la reunión, no le des ese espacio, sino motivalo con la reunión, eso también lo decía siempre yo a mi equipo de vendedores también, es motivalo con la reunión por las dudas, pero motivalo, que va a ser una reunión donde se va a llevar un montón de valor, y que ya tenés todo preparado y estuviste investigándolos, eso para el no show me parece clave, lo otro que me gusta mucho, Ellen, hay dos cosas que sí, es totalmente coincido que es actitudinal, el tema del llamado y que una vez que le agarrás la vuelta, yo creo que hay mucho miedo a llamar, después hay herramientas para conseguir los teléfonos, que eso estaría bueno si después podés contar algunas, pero hay herramientas, o sea, por ahí con esto de remoto todo cambió, pero hay herramientas para conseguir teléfonos, y lo otro que es clave es esto de eliminar los fantasmas, en la sala, que yo creo que no solo para el prospecto, sino para el SDR lo ayudan a relajar y convertir una conversación, porque hay que evitar esto de que parezca que te estoy llamando desde un call center, y bueno, te dejo hablar y te digo y te digo y te digo, sino tratar de generar ese diálogo, así que nada, pero esos son los puntos que me llevo de esto que contaste. Sí, buenísimo, bueno, y dicen que en las llamadas hay que tener un 40% de actitud, 50% de estrategia y 10% de suerte, esa es la mezcla para las llamadas. Bueno, y acá hay unos últimos tips, como unos bonus, ahí ya no sé si puedes compartir, que justamente era el tema de las herramientas, que es importante utilizar herramientas para extraer números de contacto en los prospectos, y principalmente acá en Latinoamérica, los que más dan resultados son Lusha, Snub.io, Ample Market, Contact Out, igual hay otras herramientas que también están en el mercado, y también hay otras que ayudan a detectar y analizar los mejores horarios para llamar, y a camuflar ciertos números de teléfono, como 6Love, ERCOL y también entre otras plataformas. Y aquí viene un tips para cuando nos topamos con llamar a la central y nos contesta el asistente. Idealmente, uno tiene que hacerse amigo de este asistente para que nos ayude, que nos dé algún número de contacto más personal y puede llegar de una mejor forma, y al mismo tiempo utilizar a este asistente como referido. Decirle al prospecto, mira, estuve hablando con tal persona y me dijo que podía hablar contigo. Eso genera mucha más confianza en el prospecto. Algo que también últimamente nos ha dado resultado en el equipo es revisar los contactos que tienes en común en LinkedIn con el prospecto, y probablemente ese contacto sí tiene el número. Entonces lo llamamos y le preguntamos cuál es la mejor persona para hablar sobre temas de recursos humanos. Nos da el referido y luego hacemos la misma vuelta. Vamos al buyer persona y eso también va a generar más confianza porque ya hay alguien detrás que te recomiendo. Y por último, también un consejo para SDR Team Lead, para Head of Sales, lo que no se mide, no se mejora. Así que aprovechen las métricas para escuchar las llamadas, ver cuántas llamadas se realizan, cuántas conectan, y cuántas se convierten en conversaciones y en reuniones finalmente. Eso va a ayudar a encontrar tendencias y generar buenas prácticas en todo el equipo junto a mejoras continuas. Buenísimo. Gracias, Ellen. Ahí hay un consejo de AJ Navarro que dice, no llamar a la hora de la siesta es importante. Hay ciertas provincias, incluso cuando yo llamaba, uno de mis primeros trabajos eran cobranzas. Yo llamaba al interior y me acuerdo que la hora de la siesta en Argentina, en Santiago del Estero, por ejemplo, me decía, no, no me atendía nadie, me decía, te puedo llamar a las tres, no, esa hora es la siesta, no, disculpame, no te voy a poder atenderme. Pero bueno, antes de seguir ahora ya con la parte del link que di que la va a tomar Jera, recuerden lo siguiente que si se tienen que ir por algún motivo, se van a perder la sorpresa que viene ahora en 10 minutos, aguanten, pero si se tienen que ir va a quedar grabado en este link. Y si no se suscribieron, ya vi que ya levantamos a 930 y pico, vamos a ver si llegamos a los mil, suscríbanse al canal, que les va a aparecer todo el contenido de primera reunión. Así que ahora sí seguimos con Jera. Vamos con LinkedIn entonces. Hasta acá, si quieren ir contando cómo lo van viendo, si tienen preguntas, hagan un montón de preguntas, vamos a contestarlas también al final. Pero bueno, y muchas estaban en el contenido, muchas herramientas preguntaban, y la idea es ya ahí contar un poquitito. Bueno chicos, como dijo Andro, vamos a hablar un poco sobre lo que es prospectar por LinkedIn. Decidí empezar con esto de automatizar responsablemente, porque nada, vi que había un montón de preguntas al respecto cuando se fueron inscribiendo al webinar, sobre qué herramientas usar, cómo automatizar LinkedIn, todo eso. Y en mi experiencia, lo mejor es hacerlo de forma responsable. Van a ver que hay un montón de herramientas en el mercado, Wallaxi, Meet Alfred, LinkedIn Helper, que bueno, les permiten enviar un montón de connection requests, les permiten enviar un montón de mensajes. Y la verdad que está bueno, pero la realidad es que, y la verdad es que a LinkedIn no le gusta para nada que hagan esto con su plataforma. Entonces, obviamente, se puede hacer usando estas herramientas, pero hay que hacerlo pasar lo más humanamente posible. A ver, está bueno tener una herramienta que mande las connection requests por vos, porque bueno, a veces puede ser un poco tedioso estar mandando, no sé, 100 connection requests ahí al hilo. Pero bueno, la realidad es que hay que tratar de usarlas de la forma más responsable posible. Justamente como para que LinkedIn no diga, bueno, esto es un bot, le voy a bajar la cuenta, y ahí perdimos nuestra cuenta de LinkedIn, donde tenemos todos nuestros contactos que usamos para prospectar todos los días. Nada, la verdad que yo les recomiendo que traten de hacerlo pasar lo más humanamente posible. Y al mismo tiempo, eso para las connection requests, es decir, no se pasen del número, no estén mandando un montón de connection requests por día de forma automática, porque la verdad que LinkedIn no les puede gustar. Y con el tema de los mensajes, en cuanto a la automatización, yo les recomiendo que tengan cuidado, por ejemplo, con los nombres de los prospectos, y con el tipo de mensaje que mandan, porque por ejemplo, a mí me pasaba que yo antes en mi LinkedIn tenía mi segundo nombre, tenía la inicial de mi segundo nombre, tenía gerardoe.teigeira, entonces me llegaba un mensaje que yo me daba cuenta que eran automatizados, porque me decían, hola Gerardoe, y nadie te va a hablar así. Y esto es un poco, algo a lo que quiero ir también en la siguiente slide, cuando digo que nadie te va a hablar así, es porque nuestro objetivo con LinkedIn es crear una conversación. Y como bien dice la slide, es un chat. Entonces, al ser un chat, nosotros tenemos un montón de flexibilidad que por ahí no tenemos con otros canales. Entonces, en ese sentido, lo que queremos es crear una conversación. Queremos que, queremos hablar, y queremos que alguien nos responda. Entonces, por ejemplo, a mí lo que siempre me ha funcionado mejor es, ok, conecto con alguien, no es que directamente apenas veo que me aceptó la connection request, le mando un texto enorme sobre lo que hace mi empresa, sino que justamente trato de empezar mi mensaje con algo más, mucho más soft. Puede ser desde, gracias por aceptar mi connection request, y queda ahí, y tal vez a los dos, tres días vuelvo con otro mensaje, o puede ser como una observación, no sé, vi que antes trabajabas en tal empresa, qué bueno, no sé, yo también trabajaba ahí, yo no sé, yo conozco a tal, cosas así que, les puedan ir empezando a generar un cierto report, una cierta confianza por parte del prospecto en lo que ustedes dicen, y también para mostrar de cierta forma que ustedes están personalizando su mensaje, o que, digamos, o que ese mensaje está hecho específicamente para ellos. Entonces, como les decía yo, por ahí lo que trato de hacer cuando conecto con alguien en LinkedIn, no es empezar a pichear así de una, sino como tratar de crear una conversación con mensajes cortos, y con mensajes, digamos, mucho más soft, enfocados por ahí, no tanto en lo que hace mi empresa, o en lo que yo lo pueda ayudar en ese momento, sino como, básicamente, empezar un chat con alguien, como si estuviera hablando, no sé, con un conocido, porque, básicamente, mi objetivo es, conocer a esa persona, y que esa persona, en cierto punto, se interese por lo que yo le estoy ofreciendo. Entonces, algo que también les recomiendo, es, y volviendo un poco al principio del webinar, Andrew decía, ok, mi esposa entra dos veces por mes a LinkedIn, entramos el otro día, tenía 30 mensajes sin leer, lo que sea, bueno, ahí, ustedes también tienen que buscar una forma de destacarse, entre esos 30 mensajes, 100 mensajes, lo que sea, porque, obviamente, va a haber prospects que van a tener sus, sus inbox de LinkedIn totalmente explotados, y de alguna forma, ustedes se tienen que destacar. Entonces, también, linkeándolo un poco con lo que decía Reggie, al principio, en cuanto al email, el LinkedIn es lo mismo. Pero lo que tiene LinkedIn de bueno es que, al ser justamente un chat, hay un montón de flexibilidad, hay un montón de flexibilidad, hay un montón de formatos, que ustedes pueden explorar, para ver qué les funcionó. Por ejemplo, no se pueden quedar solo en mandar texto, mandar mensajes escritos, sino algo que está muy bueno, es que también pueden mandar mensajes de voz, básicamente, como si fuese WhatsApp, pero lo pueden hacer en LinkedIn, para eso tienen que entrar a la aplicación en su teléfono, y lo pueden mandar tranquilamente, y eso obviamente también está bueno, porque cada mensaje está hecho específicamente para cada prospecto. Entonces, si ustedes son capaces de mostrar eso, el prospecto va a saber que no es algo automatizado, y que realmente le están hablando a ellos, y nada, básicamente también se están diferenciando de todo el resto de los mensajes de texto que tienen, digamos, porque ustedes les están mandando una nota de voz. Y lo mismo va con los videos, por ejemplo. en LinkedIn, también en la aplicación de teléfono, por ejemplo, tienen la opción de mandar un video de forma nativa, de grabar un video con la cámara de su celular, de su móvil, y mandarlo directamente por el chat de LinkedIn. Y eso queda, de nuevo, de forma nativa, en el chat, el prospect no tiene que apretar ningún link, que lo lleve fuera de LinkedIn, nada, simplemente está ahí, en el chat. Y de nuevo, está bueno, porque es un mensaje que queda grabado específicamente para cada prospecto, lo pueden personalizar, y si no quieren grabar un mensaje, si no quieren grabar un video, perdón, para cada prospecto, en el chat de LinkedIn pueden compartir, no sé, un link de Bidyard, un link de Loom, y por ahí es más seguro, en cierto punto, mandarlo por ahí, que mandarlo por mail, que al mandar, no sé, al mandar links por mail, por ahí pueden tener algún problema en cuanto a los filtros, y a los servidores, y al spam, y todo eso que ya saben. Entonces, bueno, aprovechen justamente todos esos distintos canales. Pero además de lo que es el chat, también, en LinkedIn hay un montón de cosas para hacer. Si se encuentran con prospects que son muy activos en LinkedIn, siempre está bueno estar ahí, tipo, comentar, interactuar con los posts, y comentar no solo diciendo, qué interesante, sino agregando valor, y mostrando que, bueno, que ustedes también pueden opinar de cierto tema, si es que el prospect está compartiendo contenido relativo por ahí a lo laboral, o a su día a día de trabajo. Entonces, nada, de esa forma yo les recomiendo que si se encuentran con prospectos que realmente son activos en LinkedIn, que usen eso a su favor, y que comenten, interactúen, y agreguen valor, que se fijen si esos prospects están en algún grupo en común, que se fijen si, no sé, están, si van a ir a algún evento, que, relativo a lo que ustedes ven, relativo a su industria, lo que sea, eso también les puede servir, para, ir sacando ideas de quién es el prospecto, cómo puedo personalizar mi mensaje, qué les puedo decir, y, nada, básicamente ir tratando de construir el ángulo que ustedes necesitan para que esa persona realmente se interese en lo que ustedes están haciendo. Porque la idea, justamente acá en LinkedIn es, también, generar cierta confianza, generar cierto, cierto valor en el sentido de, bueno, yo estoy acá, y sé lo que, sé los problemas que vos tenés, sé los pains que vos tenés, puedo hablar de esto, y, en cierto punto decirles, bueno, y también te lo puedo solucionar. Por eso también, para mí, algo que me resulta súper importante, y que es algo que veo que un montón de SDRs no hacen, es el tema de tener un perfil optimizado, un perfil cuidado, un perfil lindo, que muestre quiénes son ustedes, tanto a nivel profesional, porque no deja de ser una red social profesional, pero también a nivel personal, porque, a ver, su perfil de LinkedIn no es propiedad de la empresa para que ustedes trabajan, es suyo, y tiene que ser algo personal también, tiene que mostrar quiénes son, y tiene que mostrar, básicamente, quiénes son ustedes, y cómo llegaron a ese lugar. Entonces, de esa forma, yo les diría que tengan un perfil cuidado, bien optimizado, con las distintas, que usen las distintas secciones de LinkedIn, para mostrar eso, para mostrar todo lo que son ustedes, y que, bueno, que también posteen contenido, de nuevo, tanto a nivel personal, como a nivel profesional. Ustedes van a poder mostrar, o compartir cosas de su empresa, pero también cosas personales de ustedes, y así, de esa forma, pueden ir convirtiéndose, como, digamos, en alguien que valga la pena seguir en LinkedIn, alguien con quien valga la pena estar conectado, alguien que me puede dar buenos insights sobre la industria, buenos comentarios sobre, no sé, los pains que yo tengo, entonces, de esa forma, también les sirve a ustedes, como para, de alguna forma, crear su marca, o como para establecerse como, un conocedor, una conocedora, en esos temas. Me encanta. Gera, algo que, que para mí sí, y esto que último que decís de LinkedIn, me parece clave, que es, si uno se pone al lado del prospecto, el prospecto, no entra en LinkedIn para ver su inbox, ¿no? Entra en LinkedIn para, para, para aprender algo, para enterarse de las novedades de la industria, ¿no? Para, un poco para entretenerse también, y la verdad que entretenerse con mensajes, este, pocos lo, lo deben hacer, digamos, entonces, por eso, por eso es clave, o sea, digamos, como que lo que, lo que para mí es reinteresante de LinkedIn también es esto, que es una vitrina, donde vos podés, este, donde tenés todo integrado, lo que decía Ellen, che, que te conozca de algún lado, bueno, ese de algún lado tenemos que haber mandado un mail, una solicitud de LinkedIn antes, porque, ahora es una publicidad, lo mismo con el mail, ¿cómo haces para que te conozcan antes? Y, tenés el mail, acá en LinkedIn decís, che, tengo un lugar donde yo puedo agregar a una persona, y puedo estar posteando, puedo estar dos semanas sin contactarlo, y, quizás, si pongo contenido súper interesante, la persona me va a escribir a mí, a mí me pasa por LinkedIn, que posteo regularmente, y, muchas, las consultorías que yo gano, no las salgo a buscar, y vienen, digamos, por, una cuestión de que, empiezo a poner contenido interesante, y me dicen, che, contame más, qué es lo que haces, ¿no? Entonces, este, digo, yo invito siempre a los STRs, puede ser, por ejemplo, buscar en el blog de la empresa, algún artículo que sea súper copado, el blog de marketing, che, cuál es el artículo más leído, y copian algún insight de ese artículo, y lo ponen como, o sea, si no se les ocurre escribir, pueden hablar con los AES, y dicen, che, qué desafíos tenés, o qué desafíos traen los clientes, bueno, esto lo puedo convertir en un posteo de LinkedIn, puede ser, o sea, hay un montón de cosas que pueden empezar a encontrar su voz, creando contenido, y que obviamente, la lógica de LinkedIn, de LinkedIn, no es que busques un contenido donde la gente vaya y cliquee a algún lado, salvo excepciones como esto del webinar, ¿no? que, pero porque yo ya vengo a LinkedIn haciendo como una, una trayectoria y todo, digamos, pero sí como que vos lo que buscás es que en la misma red, sin salir, te lleves algo de valor, y cuando vos lo vayas a contactar, si es que el prospecto no te contactó antes porque tu contenido era excelente, que vos vayas, y que evites mucho la venta también, eso es un tema que a mí me apasiona, todo lo que está atrás de LinkedIn, y que yo creo que está sub explotado, y que todos ahí para mí tienen una oportunidad clave de ir a hablarle a su audiencia. Sin dudas, totalmente acuerdando. Bien, bueno chicos, hoy, ahora sí, perdón, ya, les dije 13.40, son 13.48, pero ahora, acá si quiero compartir, tenemos la sorpresa, este, así que, no sé qué se imaginan de sorpresa, espero estar a las expectativas, yo esto es lo que les conté al principio, ¿qué es lo que está pasando en la industria hoy? que el mercado laboral de SDR está colapsado, o sea, en 2018 había 50 SDRs en la TAM, y en 2022, solo en Argentina, Chile y México, una búsqueda de SDR te arroja 2.000 resultados, ¿qué consecuencias está trayendo? Acá hay muchos SDRs y muchos founders también, o muchos gerentes, ¿cuáles son los desafíos que están pasando hoy? que permanentemente me escriben un montón de empresas y me dicen, ¿tenés algún SDR para recomendarme? Y la realidad es que hay muy poco. Entonces, lo que está pasando en las empresas es que las, sobre todo las startups, tienen que salir a buscar SDRs en el mercado, y por ahí terminan contratando a uno, o sea, con seis meses de experiencia, pero que había estado automatizando, o contratan a alguien para formarlo, y la persona que tiene que liderar a ese SDR, nunca fue SDR full time, o sea, por ahí sabe prospectar, por ahí lo pones a, puedes generar reuniones con potenciales clientes, pero, este, no están, no tuvieron una lógica de desviar, de estar del día a día, creando oportunidades de venta, y por otro lado esto, los gestores estos, no es que solamente tienen la responsabilidad de crear pipeline, generalmente es un gerente de venta, que tiene también que cerrar las ventas, entonces no le pueden dedicar el tiempo, y a veces, existen muchas frustraciones en empresas, porque hay SDRs, que necesitan un poco más de formación, porque no tuvieron, o tuvieron muy poca, y gestores, que no hicieron el trabajo, porque era un trabajo que no existía antes, digamos, o sea, son muy pocas las empresas que tienen SDR leaders, como, como L, como Reggie, que hoy lideran equipos reales de SDRs, ¿no? Entonces, ese es un primer desafío, y esto que trae como consecuencia, este, este aumento de SDRs, es lo que hablábamos con Reggie, el mercado por la atención de los leads, está colapsado también, ¿por qué? Porque ahora los compradores recibían antes 5 mensajes en frío, en una semana, y ahora reciben 20, 40, entonces, es muy difícil, o sea, se hizo cuesta arriba, lo que antes no funcionaba, era porque no estaba tan optimizado, y ahora hay que pensar en cómo lo optimizás, ¿no? Entonces, más SDRs, más mensajes en frío, y el agravante que tiene, es que como hay muy poca capacitación previa, un poco primera reunión vino a hacer esto de traer capacitación para prospectar mejor, bueno, esta falta de capacitación alienta a que se prospecte a mucha gente, y mal, y eso nos ponga más abajo a los prospectos, ¿no? Así que, ¿qué es lo que estuvimos craneando acá con Ellen, con Gera, y con Reggie? Bueno, mucha gente lo venía pidiendo, no sé si ustedes, si los que están ahí, algunos de ahí son de los que venían pidiendo, pero bueno, vamos a lanzar el primer curso para SDRs, nunca habíamos hecho un curso para SDRs en primera reunión, así que este va a ser el primer curso, la primera formación para SDRs, pero yo acá tenía algo interesante, a mí me decían siempre, Andrés, da el curso, y yo decía, pero yo ya dejé de liderar SDRs, aún más hace 3, 4 años, o sea, como que entiendo la visión todo, pero en la operación, como que ya cambió tanto, que digo, necesito gente que esté con las manos, como decimos acá, con las manos en la masa, que esté todo el día viendo el KPI, de cuántas reuniones se generaron, porque me parece que, que es lo más interesante, gente que te pueda contar la experiencia del día a día, así que, por eso, vamos a, este, tener como docentes a, a los chicos, pero me adelanté, pero bueno, ahora vamos con los docentes, pero claramente los docentes somos los que estamos acá, yo estoy como director académico del programa, y esto lo que apuntamos es, si sos un SDR, o estás contratando un SDR, y, por ahí no hay un líder exclusivo de 6 niveles, no hay un líder exclusivo de crear pipeline, hay un líder de ventas, o hay un founder, entonces, si estás un SDR con autonomía, o sos un SDR que necesita más autonomía, necesita más herramientas para poder decirle a tu jefe que traiga más resultados, este es, a esa persona está apuntado al curso, también si sos un manager, un gestor, y estás pensando en abrir un área, y querés tener herramientas, mismo para ejecutar vos el trabajo, y podés delegarlo a alguien del equipo, la idea es que acá, te puede llevar herramientas para cada, para prospectar, ahora vamos a ver bien los módulos, y lo otro es, si sos un SDR, y quiere también un poco nutrirse de otras experiencias, y tener la primera certificación de SDR para SDR, también es un curso que puede ser interesante, entonces, estos son los módulos que vamos a trabajar, el primer módulo, vamos a ver el rol del SDR, en la estructura de la empresa, cómo es la jornada del comprador, el perfil de clientidad, los puntos de dolor, después vamos a ver cómo crear un proceso de prospección, vamos a ver los canales, un poquito que estuvimos viendo hoy, bueno, vamos a ver más en profundidad, que vieron que en 30 minutos no nos alcanzó casi nada, bueno, vamos a estar dedicándole 4 horas a pensar en los canales, vamos a ver los canales alternativos, como nos preguntaron mucho, qué hay que hacer con WhatsApp, por ejemplo, cómo se puede prospectar por ahí, bueno, pero vamos a dar mucho enfoco a email, LinkedIn y teléfono, vamos a pensar qué herramientas sirven para cada canal, cómo es el proceso que estructuramos, cómo tiene sentido lo que estructuremos, cómo lo hacemos multicanal, después manejar todo lo que son las objeciones, después todo lo que es el CRM, las herramientas, o sea, qué herramientas son necesarias, cómo manejarlas, etcétera, cómo gestionarte día a día, eso es un esviar, eso también es un problema re recurrente, que las chicas sobre todo lo ven, que es, no saben organizarse las tareas, se pierden mucho en ese sentido, se pierde mucho tiempo, y es tener una estructura, y después va a haber una clase integradora al final, donde vamos a ver todo, así que eso es un poco la idea, los docentes acá los conocen, bien, perfecto, eso lo curso, bien, hay varias preguntas, ahora las contesto, y así que bueno, esta es la propuesta, la propuesta es 16 horas de clase con docentes, que su principal KPI hoy es reuniones concretadas, o pipeline generado, o sea, acá los chicos post están todos los días buscando generar reuniones, y hacen mucho outbound, entonces, eso es un poco la, el fin este de la capacitación, va a haber ejercicios prácticos, después de cada clase, para aplicar a tu empresa, va a haber un canal privado en Slack, donde vas, donde vamos a tener un canal privado de los alumnos, y los docentes, y donde vamos a poder debatir, cuestiones que vamos viendo, cuestiones de las clases, y al final de la clase, quienes tengan cierta cantidad de horas, un 80% de las horas de cursada, van a tener la certificación, de SDR, de primera reunión, igual van a estar las grabaciones, así que nada, después con el modo integrador, va a estar eso, y los horarios en la modalidad, van a ser, 8 clases en vivo por Zoom, los martes y jueves, a las 5 de la tarde, de, acá de Argentina, que bueno, en España son 4 horas más, en México 3 horas menos, en Colombia 2 menos, inicia el martes 22, inicia el día, inicia en el mundial, y esto es súper interesante, porque digo, ahora se viene el mundial, y en Latinoamérica, todos dicen, che, pero esto es el mundial, justamente, el mundial, es muy difícil escuchar a los prospectos, sobre todo en Latinoamérica, así que aprovechen el mundial, para capacitar al equipo, para capacitarse, que va a estar bueno, y bueno, lo van a poder aplicar, en enero, sobre todo, y, la inversión es de 500 dólares, porque son 16 horas de cursada, hay un 10% de descuento, para los miembros de la comunidad de primera reunión, así que quedan 4.50, si alguno no es miembro de la comunidad de primera reunión, se pueden sumar gratis, ya pasamos ahí el link, y el deadline es, hasta agotar los 15 cupos que tenemos, así que, cuando tengamos los 15 cupos reservados y pagados, se va a cerrar la descripción, así que yo ahora después, acá les vamos a pasar un enlace por el chat, antes de ir con el sorteo, perdón, ya nos estamos quedando sin tiempo, acá por el chat, no sé si, ah, ahí está, ahí tienen información del curso, por si la quieren ir chequeando, pero, si quieren un cupo gratis, tenemos un sorteo, esta es una iniciativa que estamos haciendo, que, vamos a, hay una imagen, que después la vamos a compartir, que es el flyer del curso, y ustedes, si comparten en LinkedIn, un consejo para SDR, con ese hashtag, consejo para SDRs, con algo que hayan aprendido, como SDRs, o algo que quieran compartir, un SDRs, mencionan la primera reunión, indican que el curso, bueno, esto, indican, está el flyer del curso, pero rápido indican que el curso, que, primero, lanza su primera formación para SDRs, hecha por SDRs, con la foto de SDRs del curso, y el link a la landing del curso, en el primer comentario, bueno, esos, todos esos, los vamos a estar monitoreando, y el 15 de noviembre, al mediodía, vamos a estar sorteando un cupo gratuito, para quienes participen, así que, si te resulta un lío, pedirle a tu jefe que te pague el curso, ¿no? Que muchas veces es eso, si, primero, si querés que te pague en el curso, agendamos una reunión con tu jefe, si quieren que lo veamos juntos, no hay problema, este, recuerden que hay 15 cupos, nada, y después, este, el martes 15, si no, sorteamos este cupo gratuito, así que, nos queda, vamos a ver una cosa, estamos ya sobre el tiempo, si tienen dudas, este, hay un canal, Ama, Ask Me Everything, durante esta semana, vamos a ir contestando algunas dudas, si tienen de ahí, sobre el webinar de hoy, los canales, si no forman parte, ahí les pasé el link, pero se llama, hashtag Ama, Ask Me Everything, si no, ahora lo comparto por el canal general, o el canal de podcast, ahí de la primera reunión, y, ahí, preguntas, bueno, buenísimo, Andrew, la gente pedía un curso, en nuestro caso, el SDR, bueno, ¿qué diferencia tiene con el de Regrowth? Son dos cursos diferentes, con Regrowth son complementarios, o sea, cada uno tiene sus metodologías, digamos, acá la idea es profundizar mucho en teléfono, en mail, y en LinkedIn, este, trabajar la prospección en frío desde ahí, y es otro punto de vista de los chicos, que, digamos, esto, yo siempre digo que aprender, o sea, a mí no me gusta decir, esto hay que hacerlo así, pero no les voy a decir en el curso, esta es la secuencia que hay que hacer, primero contacten por LinkedIn, después un mail, después a los tres días un teléfono, porque cada industria cambia, lo que nosotros queremos es que tengan una caja de herramientas, y esa caja de herramientas, ustedes tengan el criterio para aplicarlas como quieran, pero no es que vamos a decir, che, este es el curso y ya está, vamos a decir, che, ¿hacés un script telefónico? o sea, apagamos el teléfono, bueno, como tarea hablamos de script telefónico, o sea, cómo vamos a llamar por teléfono, cómo hacer los pasos para un llamado telefónico, y cómo lo vamos a medir, esa es un poco la idea del curso, o sea, como que tengan esa caja de herramientas, así que, este, nada, no nos queda más espacio para preguntas, igual, si quieren, yo me quedo, o si se quieren quedar, los que se quieren quedar, yo me quedo cinco minutos más, y contesto, hay un par que venían apareciendo, este, nada, el resto, si se quieren ir, pero les agradezco, y bueno, hoy, yo quiero contestar una primero, que me preguntaban mucho, que era, ¿cómo prospectar por WhatsApp? Yo trabajé mucho con WhatsApp, cuando estaba en Sirena, y, es como que, lo que tiene WhatsApp, es como que yo digo, ¿viste que el teléfono es invasivo? Yo creo que el WhatsApp, para mí, a mí, o a mí me resulta más invasivo, entonces, este, eso tiene que tener en cuenta, y tiene que tener en cuenta que, es muy fácil que WhatsApp desbloquee la línea, o sea, acá no es que le bloquea el mail, y queda en el spam, directamente desbloquea la línea, entonces, hay que tener, mucho cuidado, a la hora de, de hacerlo, de hecho, si ustedes, empiezan a trabajar de manera masiva, enviando WhatsApp, y acceden a la API, es como la forma pública, la forma de, de acceder a la canilla de WhatsApp, ahí es donde tienen, ¿cómo se dice? Ahí es donde tienen que incluso, pedirle a WhatsApp, que les apruebe plantillas, para mandarle un contacto, si no le escribieron las últimas 24 horas, entonces, WhatsApp es muy restrictivo para eso, yo lo que lo haría más, es como un seguimiento, a WhatsApp, lo pensaría más por ese lado, como, che, te pasaron el WhatsApp, o querés que te siga por WhatsApp, o en Inbound, por ejemplo, para prospectar en frío, me pasa eso a mí, de que, de que es muy difícil, a mí me han prospectado por WhatsApp, y, y no me gustó la verdad, como, porque eran, porque eran mensajes que no, no eran personalizados, o no querían iniciar un diálogo, viste, pero, me pasó eso, como que WhatsApp ya lo tengo colapsado, con mis amigos, todo, dije, uy, ahora, como que es un espacio muy de, para mí, si bien hago algo de trabajo, hay un espacio, donde se mezcla mucho, el, el ocio, y es como que sentí esa barrera, yo con WhatsApp, pero bueno, ese es mi, mi punto ahí, bien, eh, mientras, si quieren vamos con otro, mirá, el WhatsApp es más parecimiento uno a uno, a ver, esta que dicen, ¿qué porcentaje del tiempo pasan generando bases de contactos, diseñando, ajustando scripts, enviando correos, llamando clientes? ¿Cómo se, cómo distribuye el tiempo un SDR? ¿Eso tiene algún feedback ustedes? Para mí, perdón, para mí, depende mucho del proceso que cada uno, yo creo que, como SDR, creo que es fundamental encontrar como tu swing, tu proceso en el que más cómodo te sentís, entonces, por ahí, creo que va, hay gente que, no sé, tal vez, si el día, si viene el día en cuatro, no sé, pasan dos horas armando listas, dos horas escribiendo mail, dos horas llamando, y dos horas en LinkedIn, suponete, y hay otros que dicen, bueno, yo, un día me lo bloqueo solo para llamar, otro día me lo bloqueo solo para armar mis listas de contactos, otro día me lo bloqueo para escribir emails, creo que eso depende mucho de cada uno, para mí es fundamental pasar bastante tiempo, diría, armando buenas listas de contactos, con todos los datos bien validados, y bueno, y una vez que tenés eso, después pasar tiempo también, bastante tiempo, por lo menos lo que hacía yo cuando era SDR, pasar mucho tiempo tratando de personalizar mis correos, tipo escribiéndome el personalizado, o tratando de segmentar mis listas de contactos para que sean lo más, para después escribir correos lo más relevantes posibles. Opino lo mismo que hiciera, y agregaría que también hay que adecuarse a los tiempos de los prospectos, porque hay algunos que responden en cierto horario los mails, que contestan en cierto horario las llamadas, entonces en la organización del día a día, también hay que organizar, hay que considerar esos bloques en donde hay mayor respuesta. Sin dudas. Total, y también por ejemplo, lo que a mí me gusta hacer los lunes, que es cuando los prospects generalmente no contestan, sobre todo por la mañana, es usarlo como para organizarme yo a mí misma, pues escuchar mis llamadas, escuchar mis emails, buscar bases de datos, etcétera, y el resto de los días lo divido por, por ejemplo, dos horas por la mañana para llamar, una hora para mandar emails, y dos horas para llamar, o sea, básicamente lo que hago es dividir business days, que es cuando los prospects responden, del no business days, que suele ser el lunes generalmente, para hacerlo un poco más de intro, no sé cómo decirlo, intro organización, por así decirlo, de pitch, etcétera. Muy bien. Antes de ir a la última pregunta, si tiene alguna ahí en el chat, tengo varias para hacer ahí en el vivo, ahí mandé las instrucciones de sorteo, Ignacio pregunta, ¿SDR Inbound o Outbound? Es para Outbound esto, tiene más foco en Outbound, gracias por la pregunta. Si tiene alguna, tírenla por acá, voy a ver las últimas que hubo, si no les voy a hacer una que tengo acá, que la habíamos marcado, que tenía que ver con el email, me perdí con tantas cosas, ¿Cuál es la principal diferencia entre un SDR y tiene buenos resultados y uno que no? En el caso del email, si es que mandan la misma cantidad de emails a una cantidad similar de prospectos. ¿Se entendió? Para mí hay un montón de cosas que pueden influir ahí. Si no están mandando el mismo email, para mí es una cuestión, puede ser una cuestión de copy, una cuestión de básicamente de lo que están mandando, de cómo están estructurando lo que ellos mandan. Si no, también puede ser una cuestión de organización, puede ser una cuestión de, o sea, para mí hay muchos puntos ahí que pueden hacer que los resultados no sean los mismos. Y también que cada empresa, cada persona que uno prospecta, es 100% distinto. Entonces, por ahí es medio difícil comparar a veces esas cosas. No sé si hay algo más, no. Vamos con, bueno, pregunta Arumi, si las sesiones quedan grabadas, si del curso van a estar grabadas, una carpeta, va a una carpeta donde va a poder acceder a las grabaciones, si no puede asistir a alguna clase. Eso va a quedar y lo van a tener por algunos meses disponible. Ignacio pregunta, entonces, el curso está orientado a founders que no fueron SDRs, a los dos. O sea, digo, real pregunta más que nada a un SDR que se quiere formar, que quiere tener herramientas de autonomía, que es lo que muchos founders necesitan de sus SDRs. Y a la vez, si un founder está armando el área y quiere aprender sobre cómo son los procesos y cómo gestionar, eso también está disponible. Pero, digamos, es para los dos. Rodrigo pregunta algo, creo que lo contestamos. En el primer mail, la primera línea, ¿no debería ser de presentarnos a nosotros mismos? No sé si querés reforzar eso, Regi, que habíamos charlado. Sí. Presentarnos en el sentido de decir, hola, soy Pepito, no es necesario, porque ellos de primera ya ven tu nombre en el email. Y aparte, lo que decía anteriormente es, cada cosa que añadís tiene que dar valor. Evidentemente, quien deseas tú da valor, pero da más valor entender cómo le vas a solucionar el pain. Entonces, la primera línea tiene que ser algo relevante, que le llame la atención. Y, de hecho, un truco, gente que lo hace, no ponen hola, ni siquiera, directamente hablar de, yo qué sé, una publicación que han visto, LinkedIn o algo así. Pero, sí. Bueno. Bueno, ahí dejo el canal. Nosotros, durante estos días, vamos a estar atentos a ese canal de la comunidad Slack, donde van a poder, este, hacer el, el, Así que, vamos a seguir por ahí. Les agradezco un montón, este, les agradezco un montón, todos los que se conectaron, la cantidad de gente que vino, la cantidad de gente que compartió, por LinkedIn. La verdad que creo que no hubo personas de LinkedIn, que no hayan enterado de este webinar, se anotaron, tengo acá el número, 391 inscriptos, lo cual fue todo un récord, vinieron más de 160 en vivo, así que, yo estoy, orgulloso, llevan cuatro años de primera reunión, y dos que le di fuerte al contenido, y como que, hace mucho no hacemos un webinar tampoco, y la verdad que, súper agradecido, espero que les haya servido el curso, y a todos, gracias por participar, Che. Nos vemos en el próximo. Sí, totalmente. Nos vemos, gracias a todos. Gracias a todos. Chao, chao. 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 ¡Gracias!